...del día, bueno, hay muchas no informaciones, pero lo que hizo que el país ayer, el país ayer se levantara y que todo el mundo dijera, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y este fuego? ¿Y este fuego? Fue los apresamientos de los exfuncionarios del gobierno, del gobierno de Danilo Medina. En la mañana de ayer, en la madrugada de ayer, fueron apresados varios ministros, exministros y viceministros y personas que trabajaron en el gobierno de Danilo Medina. Ahí vemos a algunas de las personas más conocidas y entre esos, ese señor que usted ve en el medio, ahí con la carota grande, al lado de las rubias, ese señor que usted ve en el medio, ese señor es, según tengo entendido, el hermano de Danilo Medina, se llama Alexis, el que decía que el país, que él era el dueño del país. Alguien me dijo a mí, vi un video una vez que decía, ¿quién es la persona más poderosa del país en el gobierno de Danilo Medina? Y muchas personas entendían que los bichini, los boléticos, ripios, Danilo, no. Ese señor es catalogado en el tiempo, en el gobierno de Danilo, como la persona con más poder, con más poder, con más poder en el gobierno de Danilo Medina. Si a esa persona la apresaron, como la apresaron, es porque yo tengo entendido que hay pruebas suficientes, porque nadie me va a decir a mí, atención a los amigos míos, nadie me va a decir a mí que esto fue una, esto fue un show mediático. Nadie va a ser tan tonto de apresar a la persona más importante de Danilo Medina, que es el señor Alessi, y me va a decir a mí, al otro día, que eso es un show. Eso no se lo cree nadie. Nadie. Eso es lo que pasa en el caso del señor Alessi. Es una persona que tengo entendido, un tipo que era el que sabía en el gobierno de Danilo Medina. Es más, según vi un youtuber político dominicano que decía que Danilo tomaba decisiones porque Alessi se lo decía. Llegó a tomar decisiones, influenciado por Alessi. Óyeme, óyeme el poder que tiene ese señor, el hermano de Danilo. ¿Qué chiste del expresidente? Porque uno tiene que reírse. A veces uno quiere reírse. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que los presidentes son todos comediantes. Porque ellos hacen cosas que tienen que ver con que uno reírse. Uno tiene que reírse. Según Danilo Medina, él no sabía que su hermano era suplidor del gobierno. Ah, pues, una pregunta. Entonces, Danilo no gobernaba este país. El presidente no sabía que su hermano, su hermano era suplidor del Estado. Dijo el abogado de Alessi. Oye, qué huevo puso ese abogado. Porque yo... No, no, no. Pensa. Camina, huevo... Así que... Estamos con una doñita leyendo... Orando el... ¿Cómo se llama? Las crucifijos y eso. Orando el coso, ¿cómo se llama? Se me fue. Eso mismo, esa vaina donde está la cosa, el crucifijo y eso. Miren. ¿Quién le va a creer en este país que el hermano del presidente era suplidor del Estado y el presidente de la república no lo sabía? Mínimo para el presidente. Un tipo tan informado en este país como el presidente no va a saber que el hermano de él era suplidor. Pero eso no se lo cree nadie en este país. Por eso no se lo cree nadie. Y ahí te van a decir, no, porque el PRM... Suelten su embanda. Busquen la lógica a esto. Busquen la lógica a esto. ¿Quién en su sano juicio me va a creer que el presidente tenía un hermano suplidor del Estado y no lo sabía? Y tengo entendido que Alexis siempre anduvo con el presidente. Siempre. Entonces, ¿usted va a creer eso? ¿Usted es tonto en creer eso? ¿Tu pendejo que está creyendo eso? ¿Usted es más pendejo que cree eso? Yo vi un comentario de un tipo que están... Oye, estos tipos tienen unos comentarios, unos argumentos tan brillantes, flaco. Unos comentarios tan brillantes. Oye, ¿cuál fue el comentario que él puso abajo? No, porque él era suplidor del Estado antes de llegar a Danilo. ¿Y quién te está diciendo a ti que tiene que ver con que sea antes o después? Te están diciendo que el presidente no lo sabía. El que era presidente de este país no sabía que su hermano era suplidor. Ñame. ¿Qué voy a decirte Ñame? Porque Ñame es lo que tú eres. El presidente no es que era suplidor antes de Danilo llegar. ¿Y qué tiene que ver esa vaina? Yo quisiera que una gente me llamara aquí en este programa y me dijera a mí esa misma disparate para yo decirle, tú tienes que comer batata en la mañana con chocolate para su vida defensa. ¿Ves, blanco? Y a la 12, arroz blanco y habichurado y carne y pecado para que tenga proteína. Porque solamente un descelebrado puede ver eso lógico. Ahora me voy con el señor Hidalgo. No sé si Villalona puso el video. Cuando llegaron a la casa del doctor, que era ministro de salud, cuando llegaron a la casa del ex ministro de salud, el señor estaba en paños menores. El proceso o el procedimiento de apresamiento, yo no puedo decir si está bien o está mal. No sé. Pero los abogados, vi a ayer ya en la antigua, mi amigo, mi hermano, dice que fue incorrecto el procedimiento. Yo a mí Paulino también que es abogada. Y también vi a mi amigo esta mañana, amado, José Rosa, que fue procurador y sabe de ese procedimiento. También dijo que la forma fue incorrecta. Ahora, no quieran ver a la gente de idiota. El video lo grabó. Un hijo del ex ministro. Fue familiares del ex ministro que grabaron el momento. Y grabaron el momento a media. Porque grabaron, tengo el dato y tengo la foto que la vi, que el ministro le dijeron, miren, tenemos que llevarlo, que no, porque al menos déjenme cambiarme y que tal, y que tal cosa. Y comenzaron a grabarlo. Que ese mismo video lo presentó el PLD ahí. El PLD lo presentó en la rada de prensa. Y dijeron, no, se lo llevaron sin ropa. La dignidad. Y quieto. Pero mi hijo, primero, quien grabó el video fue su propio hijo. Y segundo, tengo entendido, y ahí hay una foto que lo comprueba, que él se cambió antes de irse. Vigilando. Es muy peligroso eso. Porque, vimos lo que pasó con él, el expresidente de Perú. Llegaron a su casa, el tipo se dio un tiro. Cuando el tipo dijo, no, yo voy a cambiarme, fui a cambiarse. Hay cosas que usted tiene que tratar de cuidarle la vida al imputado. Hay gente que está loco, hay gente que quisiera, ¿cómo se dice? Suicidarse en la casa y le quitaron el cordón y todo eso por esa misma razón. Perdón. Entonces, los hijos del ex ministro apresado fueron los que grabaron el video. Fueron ellos que lo grabaron el video. Entonces, ellos lo suben a las redes. Mira, mi papá, qué atropello. Qué atropello, qué atropello, qué atropello, qué atropello, qué atropello. Porque, oye, van a comenzar a alegar cosas raras. Ya hay uno de ellos que está enfermo ya, Flan. Ya hay uno que dijo que tiene problemas, que hay hipertensos, que yo no sé qué, algo así. Ya está enfermo. Se van a enfermar todos. Le va a pasar como Chinino. Chinino, ese asesino, lo digo a boca llena porque mi familia es Martínez. Y mi familia pasó lo de la muerte de Orlando Martínez. Y todo el mundo sabe, el que vio el juicio de Orlando Martínez, que Chinino fue el ideólogo de esa muerte. Y Chinino, cuando Guillermo Moreno y el juez Pantaleón y el magistrado Pantaleón lo llevaron a cárcel, que estuvieron a punto de condenarlo. El tipo iba en una silla de ruedas que se estaba muriendo. Adivinen qué. Todavía Chinino no se ha muerto. Todavía, todavía, todavía. Día de hoy, Chinino no se ha muerto. Todavía. Porque el Nenei, que fue el supuesto que dio la orden y coso, el que declaró, ya murió. El que dijo, mira, fue fulano, me mandó. Pero Chinino y Pérez y Pérez, lo causante de la muerte de Orlando Martínez. Esa persona, tan vivita. Y ¿sabes qué hacían? La misma excusa que van a usar esta gente ahora. Estoy malo, me voy a morir, iban en silla de ruedas. Dios mío, qué gusto. Este gobierno es drujillo, es fuerte. Así, ¿qué van a hacer? Prepárense. Usted no ha visto, usted está viendo serie Netflix. Usted no va a ver más película, más pelicularía que estos funcionarios hoy. Y ahí se la primera película que fue el video. La primera película fue el video. La segunda película, usted va a ver todos esos funcionarios enfermos. Está malo. Es de la cosita rosada ese primero, ese. Ese que está mal, ya está mal. Ellos van a aparecer con el patito y ver, patito y z, hasta el patito y z van a tener. ¿No es verdad, flaco? Todo, de todo le va a dar de todo para evitar enfrentar la justicia. Prepárense que esto apenas comienza. Miriam Germán no es un agua al queche. Y ustedes creyendo. No, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Esa gente tenían todo preparado. A Miriam Germán le dice la Dec-Knock. ¿Ustedes saben lo que es la Dec-Knock? Oye, Miriam Germán le dice la Dec-Knock. El que vio ese anime sabe. ¿Por qué le dice la Libretica y fulano de tal? Eso sí. Eso sí. Oye, una cosa. Esta gente, ninguno duerme en desnudo de ahora para adelante. Todos duermen con chaqueta, con abrigo, con suete. Pero di que en pijama, di que en voces. Yo escucho un rumor por ahí que, bro, yo como que no creo mucho en eso. A mí no me gusta mucho como darle validez a las cosas que son como que. Si eso fue de sorpresa, no me voy a decir a mí que ya viene de que otra cosa que sea por el pensamiento. Yo escucho un rumor de que supuestamente en San Francisco de Macoría hay varias órdenes de. Corazón, Jorge, no está aquí. Corazón, Jorge, no vino. Si eso es cierto. Si eso es cierto, flaco. ¿Está haciendo sonido? Jorge, despide de tu familia. Ay, llores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más aquí en Los Osobrosos. Me está viendo, me está viendo. ¡Ahhh! ¡No te avisa! Le marej. ¡Oh, muchas gracias! Gracias.